La historia de Valentine comenzó trágicamente, como tantas otras que involucran animales abandonados. Fue encontrado por casualidad, en un entorno de puro abandono, después de años de sufrimiento. De alguna manera, este perro logró escapar del almacén donde había estado atrapado prácticamente toda su vida, y por suerte, un vecino vio su breve momento de libertad. Este vecino, ante la situación, no pudo ignorar el lamentable estado del perro. Aunque el dueño rápidamente intentó capturarlo y encerrarlo nuevamente en el almacén, el vecino, impulsado por un profundo sentido de compasión y justicia, tomó la decisión de intervenir. El vecino se puso en contacto con nuestro equipo de rescate e inmediatamente nos dirigimos al lugar. Lo que encontramos fue desolador, un almacén sucio, oscuro e insalubre, donde el pobre perro había pasado los últimos años de su vida, sin conocer jamás el calor de un hogar ni el cariño de un humano. Su apariencia era de puro abandono. El perro, al que pronto llamamos Valentine, era esquelético, con las costillas visibles y casi sin músculos en el cuerpo. Estaba tan desnutrido que era difícil creer que todavía estuviera vivo. El veterinario que lo atendió quedó impactado por su delicado estado de salud. El lomo del perro era prácticamente huesos cubiertos de piel fina y magullada, mientras que su cadera estaba cubierta de garrapatas y heridas abiertas, resultado del extremo abandono al que había sido sometido. La historia de Valentine fue más allá de un simple caso de negligencia. Estuvo encerrado en ese almacén durante siete años. Siete largos años de soledad, privaciones y sufrimiento, sin salir jamás del encierro. El vecino que nos llamó fue pieza clave para desenmascarar la negligencia del dueño, quien ante las autoridades afirmó absurdamente que ni siquiera sabía que el perro existía en el almacén. Dijo que tal vez el perro se había perdido, tratando de evadir cualquier responsabilidad. Sin embargo, esta mentira fue rápidamente expuesta por el vecino, quien dejó claro que el perro llevaba años en ese lugar, estando completamente abandonado. Luego del rescate, Valentine fue trasladado al albergue, donde comenzó a recibir los cuidados necesarios para su recuperación. El impacto emocional del rescate fue profundo no solo para el perro, sino para todos los involucrados. Muchas personas de la comunidad quedaron conmovidas por su historia y comenzaron a visitarlo, llevándole juguetes y golosinas. Por primera vez en su vida, Valentine empezó a sentir lo que era ser amado y cuidado. Necesitaba una dieta especial para empezar a ganar peso y poco a poco se pudo verlo recuperándose de una desnutrición extrema. Cada comida que comía representaba una pequeña victoria, una nueva oportunidad de sobrevivir y vivir una vida digna. Además de la comida, Valentine también descubrió la comodidad de una cama blanda. Para un perro que pasó años viviendo en un ambiente sucio y hostil, el simple hecho de tumbarse en un lugar acogedor era como un sueño hecho realidad. No pasó mucho tiempo para que él también descubriera la alegría de tener amigos. En el refugio, Valentine comenzó a interactuar con otros perros, algo que nunca antes había experimentado. Por primera vez corrió libremente, jugó y disfrutó de la compañía de otros animales. Su recuperación física fue lenta pero constante. La dieta equilibrada y el ejercicio le ayudaron a ganar masa muscular, algo que había perdido por completo. Las carreras diarias en el refugio fueron fundamentales para que Valentine recuperara no solo su fuerza física, sino también su alegría de vivir. Era como si, cada día que pasaba, redescubriera su propia esencia, su deseo de ser feliz y amado. Durante todo este proceso, las autoridades mantuvieron abierto el caso contra el dueño de Valentine. La descarada mentira de que el perro no era suyo no fue suficiente para evitar que se le hiciera responsable del sufrimiento que causó. Se hizo la denuncia y el proceso siguió su curso. Mientras tanto, Valentine estaba libre de cualquier peligro y rodeada de amor y cuidados. A medida que pasó el tiempo, el vínculo entre Valentine y su nueva familia rescatada se hizo más fuerte. Se convirtió en el centro de atención del refugio, recibiendo cariño de todos los voluntarios y visitantes. Su alegría era contagiosa. Ya no era el perro triste y demacrado que encontramos en ese almacén. Poco a poco su cuerpo se recuperó, su pelaje empezó a brillar nuevamente y ganó peso. Sus heridas fueron tratadas y su rostro comenzó a reflejar la felicidad de quien finalmente conoció el amor. El momento de la despedida fue agridulce. Valentine estaba listo para su nueva vida, para encontrar un hogar definitivo donde sería amado por el resto de sus días. Todos en el refugio sintieron la partida de Valentine, pero sabían que su futuro estaría lleno de amor y cuidado. Se despidió de sus amigos caninos y voluntarios con gratitud en sus ojos, como si supiera que ese viaje de rescate había cambiado su vida para siempre. Hoy Valentine vive una nueva etapa. Fue adoptado por una familia que prometió cuidarlo con todo el amor que siempre mereció. Nadie volverá a hacerte daño nunca más. Está protegido, seguro y rodeado de cariño. Su historia es un poderoso recordatorio del impacto que el amor, la compasión y la acción pueden tener en la vida de un ser vulnerable. El viaje de rescate de Valentine es una prueba de que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay esperanza. Su transformación de un perro abandonado, descuidado y enfermo a un animal feliz, sano y querido nos muestra el poder de la solidaridad y el cuidado. Gracias a todos los que participaron en este viaje y ayudaron a cambiar la vida de Valentín para siempre.